Virgen de medianoche Señoras del pecado, cuna de mi canción Brindome arrodillado junto a tu corazón Incienso de besos te doy Escucha mi rezo de amor Virgen de medianoche Cubre tu desnudez Bajaré las estrellas Para alumbrar tus pies Música Incienso de besos te doy Escucha mi rezo de amor Virgen de medianoche Cubre tu desnudez Bajaré las estrellas Para alumbrar tus pies Música Música